Y yo va a abrir su navidad Y eres un poco cambiado por todo el día Tú miras un poco muy todo lo que te hice Y yo va a abrir su navidad Y yo va a abrir su navidad Y yo va a abrir su navidad No, 25 euros. No, 25 euros. No, 25 euros. No, 25 euros. No, 25 euros.